Ella caminaba con tanto de noche, mi cabeza muy fecha, ya esta noche Me pude caminar en la gente esquina, con su mirada porque lo decía Y el que ponga la disco y me encuentro como una diva La disco está abresiva, me baila y me hipnotiza Cuando ella me hechiza, muévete mi nena Me le da una fiela, un güero en un moreno Porque mi gatita que la disco a mi me alquila Morena, muévete mi nena, mi tonta ya está en directa Yo me vuelvo loco, yo quito todo, porque la otra estima Te sube de pronto, por eso esa nena me vuelve loco Mi corazón me lo desbloca, poco a poco, mi cuerpo no me acciona La gente queda sola, mi cabeza se apasiona Con el cuero, con el cuero, con el dulce se apasiona Mueve mi nena, esta noche la encuentra, esta noche nena Hazme lo que quieras En la disco, en las banderas, en la disco me modelas en la pinta Tú te cueras, morena, muévete mi nena Deja me sentiré todo completa Mueve mi nena, mueve mi nena Deja me sentiré todo completa Hazme lo que quieras Mueve mi nena, mueve mi nena Deja, deja simplemente la perfecta Te cubrí a ella, entre todas ellas Con sus ojos verdes y su piel canela Muy dulce, dulce Dos y dos para tres No es oscura Mueve mi nena, mueve mi nena